Bueno, la idea es charlar un poquito y que me cuenten porque se va a producir el día, el lunes, el cierre del Consejo Deliberante Juvenil, algo que despierta mucha expectativa año a año. Sí, el lunes tenemos la última sesión pública donde se van a votar los proyectos y la verdad que este año fue un año atípico en el juvenil porque tuvimos, creo que tuvimos una o dos reuniones de comisión más que las que venimos teniendo. Y además de eso, aplicamos alguna metodología que ha funcionado muy bien, que aparte de los temas que los chicos presentaron en el Consejo Deliberante Juvenil, se tocaron algunas otras cuestiones, digamos, que hacen a la vida pública, que ellos tenían inquietudes y bueno, pudimos también trabajar sobre eso, intercambiar y así que yo creo que fue un año, siempre es juvenil es muy bueno, pero este año me parece que estuvo muy bueno, mucha participación de los chicos, mucha participación de los profes, los colegios muy comprometidos y así que bueno, yo la verdad que estoy muy conforme y creo que ha sido una buena experiencia. Bueno, el lunes terminamos con el proceso. ¿Son viables los proyectos que presentan los chicos? Porque digo, la mayoría han sido y se han ejecutado y demás, algunos han quedado en el camino, pero digo, este conjunto de proyectos que presentaron. La mayoría sí, algunos se trabajaron, los que no eran, no tenían viabilidad ninguna, bueno, se planteó entrada y otros quedan, digamos, por ahí no son viables en este momento o requieren un trabajo a largo plazo y bueno, son proyectos que van a quedar ahí y probablemente en algún momento se puedan concretar. Por ejemplo, en el caso de Roosevelt, que se planteaba una planta de osmosis inversa para Roosevelt, para agua potable, también se analizó la alternativa y se invitó a la cooperativa eléctrica a ver si se podía abastecer Roosevelt con bidones de la cooperativa eléctrica, entonces, de la planta de osmosis, entonces digamos, por ahí hay situaciones intermedias que, si bien, no sé si puede ser que Roosevelt se ponga una planta de osmosis, pero puede ser que no, pero la problemática que es el agua potable para la localidad, bueno, es probable que haya algún tipo de solución a partir de estas cuestiones, ¿no? Esto es lo que digo, que a partir de un proyecto de los chicos, por ahí se pueda ampliar el espectro. También se planteó para San Sinena, el proyecto de San Sinena no tiene que ver con el agua potable, pero también se escuchó la situación que fuera cooperativa y bueno, estuvieron los dos grupos charlando con la gente de la cooperativa eléctrica. Así que, yo te repito, creo que son, realmente ha sido un buen año de trabajo en este tema, ¿no? Juan, ¿cómo has vivido vos este Consejo Deliberante Jovenil? En lo particular, noto que tampoco cada consejo va madurando, se va desarrollando de mejor manera, porque sobre todo a Jorge Pablo, que es el que anda atrás, a Fabián, a las chicas, no acompañan a nadie que puede, pero si es una realidad que son ellos los que le ponen el cuerpo. Y en lo particular, si anoto cada vez algo más, un trabajo mejor hecho, donde también desde los colegios entienden cuál es la función, donde antes quizás los chicos, propios de la edad, venían con algún planteo por ahí demasiado utópico, digo, en la teoría y de alguna manera uno lo baja a la realidad. A mí particularmente, este año, me recontraenganché con un proyecto de las chicas de instituto, sobre educación sexual integral, un montón de cuestiones sobre cómo se tratan ciertos temas en la sociedad, no solamente en los colegios, y sé que se reunieron muchísimas veces con Pablo Cavaleiro, que les dio mucha información, pero me sorprendió porque inclusive ellas estaban muy informadas ya sobre el tema, el tema del aborto, donde se generan debates, donde se generan, no el debate vacío de soy pro-aborto o contra-aborto, sino que son un montón de cuestiones, mucho más profundas, sobre el tema del trato de aquella persona de distintas condiciones sexuales que uno, de gustos sexuales que uno, donde ellos lo tienen de alguna manera muy naturalizado, cosa que quizás, yo que tengo solamente 10 o 15 años más que ellos, no, imagínate que tiene 30 o 40 los papás de ellas. Claro. Entonces, de alguna manera a ver si se puede trabajar estos temas, no solamente abordarlos desde la parte del colegio, sino desde el municipio ayudando y por ahí tratándolo con sus padres, con la gente mayor, para que de alguna manera, obviamente va a ser muy difícil que por ahí tengan la apertura que tienen ellos, por la cuestión generacional, pero sí involucrarlos y hacerlos parte, que es de lo que se trata. Un año más los chicos demuestran que si se les dan las herramientas y la participación, están, trabajan, buscan información, se preocupan y realmente llevan adelante un trabajo importante. Sí, hay proyectos de tránsito varios, hay los chicos de Gonzalo Moreno, por ejemplo, plantean un hogar, una perrera en Gonzalo Moreno y bueno, se estuvo trabajando también. Una cosa muy buena es que los funcionarios del Ejecutivo, los secretarios, los directores, los jefes, todos los años participan, pero este año han tenido una participación muy amplia, con mucho compromiso, hay proyectos de obras públicas, estuvieron interactuando con los chicos y eso facilita mucho, primero que nutre a los funcionarios de las ideas de los chicos y después los chicos tienen posibilidad de hablar de los temas que les interesan con los funcionarios que toman las decisiones. Así que eso también independientemente de la cuestión de los proyectos y de la cuestión legislativa, lo que da es un ida y vuelta, que es donde todo el mundo se nutre y por eso a mí me parece que realmente es muy bueno y muy interesante el trabajo. Así que bueno, vamos a ver cómo, yo no estuve en la última sesión, no vi la última reunión de comisión, no vi cómo quedaron los proyectos terminados, pero seguramente va a ser un buen año de proyectos como es normalmente el consejo liberante, siempre hay buenos proyectos.